Ese día a día de esas parejas, ¿qué os han parecido los distintos mensajes que ha transmitido en las imágenes? Sí, desde luego una forma alternativa de ver el problema de la violencia de género, pero por supuesto comparto lo que tú manifiestas, Elena, en la concepción de la pareja, la concepción del amor, esos caldos de cultivo que se generan para construir una pareja, lo que es la posesión, la relación sexual, conceptos de poder de una parte de la pareja sobre la otra, sin ninguna duda degeneran, degeneran es la expresión que quiero utilizar, no que generan, degeneran en una relación desigualitaria. Esa relación desigualitaria es igual a violencia de género, porque yo creo que la violencia de género es un problema de desigualdad, es decir, cuando estemos en una situación de igualdad, sin ninguna duda no habría violencia de género. Pero a veces como que reclamamos la libertad al exterior, es el hombre que me tiene que dar libertad, es la sociedad a la que me tiene que dar libertad, ¿no será la mujer la que tiene que tomar su libertad? Hay una frase de Emma Goldman que me encanta utilizar mucho, que dice que la verdadera emancipación de la mujer no está en las urnas, no está en los tribunales, está en su alma, ¿no? Esa es la verdadera emancipación que tiene que tener la mujer, porque cuando esté emancipada por dentro, cuando tenga un empoderamiento de ella por sí sola, seguramente no daría lugar a situación de violencia de género. Casos como los de Yolanda es que son absolutamente representativos. Cuando ella perdió el poder sobre sí misma es cuando la utilizaron para la violencia de género. Yo creo que la voz de ella es aquí lo más importante. Yolanda, ¿quiénes te ayudaron para salir de ahí? Yo. Nadie más. No, porque, bueno, yo me casé, me casé por la iglesia, estuve viviendo en Bélgica, estuve comentando que me pasaba esto y, bueno, me repito muchas veces, pero, bueno, era una opción, fue una manera elegida por mí, entonces es lo que tenía. Hasta que yo no me di cuenta que verdaderamente estaba siendo maltratada, pero yo no tuve ayuda, ni tuve ayuda de instituciones, ni... Pero, sin embargo, tú ahora sí quieres ayudar. Sí, porque, de hecho, como yo no la tuve, a mí me gustaría ayudar a chicas, me gustaría ayudar a mujeres que se encuentran en mi misma situación. ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Cómo piensas que puede ser un camino? Bueno, pues dando toda... hablando de mi experiencia, no sentirme avergonzada porque yo no tengo por qué sentirme avergonzada cuando él fue mi maltratador. Yo no... y como consideramos que lo provocamos, bueno, pues yo no he considerado nunca ni que lo he provocado ni nada, y de esta manera quiero ayudar a que se salga, a que se denuncie, a que no se consienta ni siquiera el primer empujón, ni el primer insulto, como yo lo permití. Y también decir que ni somos...